Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Bienvenidos para todos los que ya están conectados, ¿verdad? Recordarles, pues, que vengo de cerrar una sesión e iniciar otra. Por eso, pues, verdad, a lo mejor, pues, me retraso ahí uno, dos, tres minutos lo más. Pero igual, ¿verdad? Los vamos a reponer después de las 10 de la noche, ¿verdad? No se preocupen si en algún momento este inicio, pues, ahí he pasado algunos minutos. Porque igual ahí los vamos a reponer antes de terminar la clase. Vamos a terminar pasadita a las 10. Pero son los minutos que me tardo en cerrar una sesión de Zoom y cambiar en la plataforma, ¿verdad? De un módulo de Excel a otro módulo. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Mariela. ¿Verdad? Esperamos, pues, que hoy no tengamos por ahí problemas de lluvia, ¿verdad? Realmente, pues, aquí donde yo vivo no está lloviendo. No sé si en otras zonas a lo mejor sí pueda que esté lloviendo, ¿verdad? Y eso, pues, a veces nos presenta por ahí algunas dificultades. Pues, comenzamos entonces con la clase de este día, ¿verdad? Aquí estoy en la plataforma. No sé si todos tuvieron ya la oportunidad de poder conectarse a la plataforma, de poder ir a ver los temas y de poder descargar lo que es la plantilla de trabajo, ¿verdad? En la cual usted tiene que ir practicando cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Recuerden que en Excel, ¿verdad? Si no practicamos o solo vemos lo que otra persona hace y nosotros no lo hacemos, pues, difícilmente, ¿verdad? Vamos a aprender, ¿verdad? Tenemos que practicar para que nosotros veamos si, más que todo en este caso, que ya es Excel intermedio, pues, en el que ya hay uso de funciones. Entonces, tenemos que ir practicando para que vayamos aprendiendo a desarrollar esa habilidad con las fórmulas y las funciones de Excel. Estamos aquí en la sección 1, en las funciones lógicas y condicionales. El día de ayer, ¿verdad? Trabajamos lo que es la función sí en su forma básica y este día la vamos a ver un poquito más compleja como lo es en su forma anidada. Anidada quiere decir, ¿verdad? Que se han agregado, se han incorporado dentro de la misma función varias veces lo que es la misma función sí para que analice más de dos condiciones. Porque como lo vimos ayer, con la función sí de manera simple o en su forma básica, únicamente podemos analizar dos criterios. Pero si necesitamos ya analizar más criterios, entonces ahí utilizamos lo que es la función sí anidada, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver. Miren, este día quiero ver uno, dos, tres, cuatro. Fíjense que este día se nos han acumulado los laboratorios. Tenemos el laboratorio aquí uno y aquí tenemos el laboratorio dos. Miren, este día nos toca trabajar con estos tres íconos en esta cinta, ¿verdad? En el cual tenemos el objetivo y los conceptos generales, el video y el laboratorio. Y aquí tenemos ya el laboratorio dos. Este grupo, estos tres, donde tenemos el tema de las funciones condicionales, nos tocan el día de mañana jueves y estos otros tres, incluyendo el laboratorio cuatro, nos tocan para el día viernes, ¿verdad? Entonces, al finalizar la clase nos vamos a tomar uno, dos, tres minutos. Pues la verdad es que son laboratorios bien cortos. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de irlos a ver, también comentarles que si ustedes lo desean, pueden ir resolviendo los laboratorios, ¿verdad? Usted puede entrar y decir, yo sé de las funciones, esto está fácil, yo lo voy a resolver. Y entonces aquí usted la va marcando y le da enviar. Si en algún momento le presenta en una, usted se equivoca y le va a aparecer que hay un error, ¿verdad? No le aparece el 100%, sino que un 35% o un 75%. Entonces, al generarle ese error, usted puede volver a resolver el examen y enviarlo en un 100% correcto, ¿verdad? No hay problema, como le digo, si usted en su tiempo libre, pues decide avanzar y trabajar aquí en esta plataforma, ya que ustedes la tienen disponible, ¿verdad? Las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es más, hay laboratorios como el de medio curso, que lo hacemos al terminar la segunda semana, y el del examen final, pues que esos tienen fechas específicas de cuándo debemos de terminarlo, ¿verdad? Porque la plataforma esta la cierran ellos el día que terminamos el curso. Entonces, no vaya usted a dejar por ahí, ¿verdad? Exámenes o laboratorios que usted diga, lo voy a hacer después, de último, mañana o mañana, porque los días pasan rápido. Y después, este, le va a ir quedando ahí ese espacio y esa nota, ¿verdad? Y de repente ellos dan la fecha de cierre. Si terminamos, por ejemplo, el curso el 28 de julio, jueves 28 de julio, a lo mejor ese día a las 11 de la noche cierran ya la plataforma y ya no tienen acceso para poder trabajar, ¿verdad? Por alguna razón que a veces ellos ven que hay participantes que les escriben y les comentan que han tenido problemas con la energía eléctrica o con el internet para trabajar, pues entonces la dejan abierta a lo mejor el siguiente día, 8, 9, 10 de la mañana, pero es lo más, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo que usted vaya trabajando al día con lo que son los laboratorios y también descargando las hojas de práctica para que ya le queden guardadas ahí en su dispositivo donde usted las va a trabajar, ya que al terminar el curso, pues se cierra y ya no tiene acceso a toda esta información y a todos estos contenidos. Muy bien, comenzamos entonces. Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la función cianidada para obtener un resultado en el que se evalúan más de dos criterios. Dice que la función cianidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, dice, tenemos tres posibles acciones y la función cianidada no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función cianidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo es de 64 funciones anidadas. Esto se lo comenté el día de ayer, que eso ya es verdad, en las últimas versiones de Excel hace que algunos 15 años, lo más que se podían anidar creo que eran 8, pero tampoco vamos a elaborar una función en la que anidemos pues 64, ya creo que es bastante de nivel, compleja, elevado, pero igual se pueden hacer, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de función sí en donde se evalúa diferentes criterios, dice, tenemos la puntuación y tenemos aquí el resultado que puede ser, mire, malo, promedio, bueno, y en el caso que no cumpla ninguno de estos, entonces el sí en este caso falso, ¿verdad? Sería el excelente, entonces se están evaluando tres condiciones y aquí podemos ver, ¿verdad? El orden que lleva la función sí anidada. Lo único que en esta imagen, si usted se fija, está la coma, ¿verdad? Y en Excel, pues utilizamos, ¿verdad? Lo que es en la mayoría de computadoras, el punto y coma. Esto es algo así como opcional dependiendo, ¿verdad? El idioma y la configuración de su equipo. Son pocas las computadoras en donde el punto y coma le va a generar un error, entonces va a tener que utilizar lo que es la coma, ¿verdad? Tal y como lo muestra en este ejemplo. Vamos entonces a la siguiente, que es a donde tenemos el video del ejercicio que vamos a resolver y posteriormente, ¿verdad? Siempre en la parte de abajo, después del video, aquí vamos a encontrar donde dice que en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te permitirá, que te servirá, perdón, para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Aquí lo descargan ustedes, entonces vamos a ver el video y después comenzamos a trabajar. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Creé también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo, los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función RESTAR y la eficacia utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia y de acuerdo a este resultado vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente llamamos a la función C, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente. El resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función C. Si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función C. F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno. punto y coma, agregamos de nuevo la función C y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. El resultado es excelente. el empleado Ricardo Antonio, el resultado es regular. El resultado es regular. laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Continuamos entonces, vamos a descargar esta plantilla donde vamos a encontrar ese ejercicio de la función C anidada. Vamos a ver, yo lo tengo ya por aquí descargado. Descargado, miren, así, así le va a aparecer a ustedes cuando lo descarguen, ¿verdad? Ya tiene aquí, miren, cada uno de los ejemplos, lo que es un ejercicio, ¿verdad? Está resuelto con la función para aquellos de que lo practican pues ellos solos, ¿verdad? En su tiempo libre, pues entonces aquí está ya la función, mire, para que usted pues no solo venga y la complete porque el objetivo no es verdad que usted lo muestre y diga yo ya lo completé y solo vino y se arrastra porque si no pues vuelvo a decir la verdad esto no se aprende. Entonces vamos a eliminar cada una de ellas para que podamos trabajarlas. Miren, este ejercicio comenzando lo de tercero pues inicia desde acá, ¿verdad? En donde tenemos únicamente estos datos. Aquí tenemos el encabezado, ¿verdad? Donde dice que ayudemos a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a esto, es pues asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Y aquí tenemos esta parte de acá, es en la cual están basados los criterios que vamos a agregar a lo que es la función sí, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar, mire, tres funciones sí para obtener la calificación, perdón, la condición y lo que es el turno. En el caso de las faltantes y de la eficacia, pues aquí no vamos a utilizar la función sí, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es una fórmula para obtener una resta a las creadas, ¿verdad? A los datos que tenemos en este caso en la celda C9, le vamos a restar lo que son las faltantes, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es una resta, pues muy fácil, ¿verdad? Utilizando lo que es el signo menos. Y lo vamos a, voy a completar el ejercicio haciendo lo que es la serie de relleno, ¿verdad? Para que no nos entretengamos en esto, porque lo que nos interesa más es la calificación, la condición y el turno. La eficacia en Excel viene siendo algo así como el rendimiento, ¿verdad? El promedio de rendimiento de una persona. Para que esto le dé en porcentaje, ¿verdad? Usted tiene que configurar lo que es el formato de esas celdas a porcentaje. Miren, ya están de hecho configuradas, ¿verdad? Porque el ejercicio ya va como resuelto. Entonces, todas estas celdas tienen que estar configuradas a lo que es el formato de celdas de porcentaje para que al realizar la función, pues ese dato que le dé sea en porcentaje. Iniciamos entonces la fórmula para la eficacia, ¿verdad? Es de la siguiente manera. Igual, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar en Excel a incluir dentro de una fórmula o de una función dos operaciones matemáticas, en ese caso tenemos que utilizar lo que son los paréntesis, ¿verdad? Caso contrario, cuando solo vamos a utilizar una operación matemática como en el ejemplo de las faltantes que únicamente tuvimos que hacer, pues una resta, ¿verdad? Ahí no es necesario los paréntesis. Pero en el caso de la eficacia, que es una fórmula en donde primero multiplicamos y después dividimos, en este caso sí vamos a utilizar los paréntesis. ¿A qué le vamos a sacar la eficacia? La vamos a sacar multiplicando lo que son las creadas por el 100%. Cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir por las creadas. igual de 9 por el 100% entre 9. Lo que nos genera esta fórmula de sacar el 100% de multiplicar las completas por el 100% y dividirlo entre las creadas, pues nos genera un en este primer ejemplo 62%. Igual, igual, ¿verdad? Voy a hacer la serie de relleno para completarlo. Aquí me faltó una, la voy a arrastrar. Mire qué pasa si en una de estas celdas no tenemos configurado el formato de porcentaje, sino que lo tenemos en el formato general, que es como el formato predeterminado de las celdas, ¿verdad? El resultado que le puede mostrar en este caso, pues sería, bueno, siempre me lo estaba mostrando aquí como un porcentaje, porque está mostrando el 0.2. Vamos a ver aquí en número. Vamos a ver si cambia. No me lo está cambiando mucho, dice el 0.2, pero si usted necesita que se lo muestre, ¿verdad? en el porcentaje, pues entonces tiene que seleccionar, ¿verdad? Lo que es el porcentaje, el formato de las celdas. Le quitamos los decimales, ¿verdad? Si usted no quiere que le muestre los decimales, pues entonces aquí venimos a omitir, a disminuir o aumentar los decimales. Y aquí tenemos ya lo que es el resultado de las faltantes y el resultado de la eficacia. El resultado de la eficacia lo vamos a utilizar para hacer lo que es el criterio, para generar lo que es el criterio. Mire, aquí tenemos estos datos en donde dice que si el empleado ha tenido un resultado menor o igual al 60%, entonces su condición es deficiente. Si tiene entre el 60% y el 70%, la condición de él es regular. Si tiene entre el 70% y 85%, la condición es el criterio es bueno. Y si tiene del 85% al 100%, su condición o criterio es excelente. Esta entonces la vamos a resolver, ¿verdad? En la calificación, en la columna H y comenzamos con esta función, en la cual la celda, ¿verdad? Va a ser la F9 que es a donde tenemos el resultado. Miren, llamamos, ¿verdad? A la función, si le hacemos doble clic para que se nos agregue a la celda y nos abra el primer paréntesis y iniciamos. Igual si, F9, algo bien importante cuando va a realizar una función, si anidada a tomar en cuenta, a ver, voy a dejar de realizarla para explicarle esto. Cuando usted tenga varios criterios, ¿verdad? En los cuales hay como un porcentaje, porcentaje entre, hay dos condiciones entre 60 y 70, 70 y 85, una manera fácil de agregar estos datos dentro de la función, si anidada, es tomar, por ejemplo, el valor mayor. En este caso, el 60% solo está él, pero entre el caso del 60 y 70, le recomiendo que utilice primero los valores menores. Si ya inicio con menor de 60, entonces la segunda condición puede colocar menor de 70. En el caso de la tercera condición, continuamos menor de 85 y en la última condición cambiamos al mayor, mayor de 85 y ya no tocamos el punto del 100% porque si analizamos aquí, en el resultado de la eficacia, no pasa del 100%, ¿verdad? Por lo tanto, no necesitamos especificar que de 85 a 100 son excelentes, sino que únicamente los que tengan mayores de 85 van a obtener un criterio de excelente. La función si anidada, si nosotros comenzamos a elaborarla y la vamos estructurando, en el caso de que vamos poniendo mayores, menores, y después pone otro menor, la función ahí genera un error, no en que no le va a dar el resultado, sino que el resultado que le dé, a lo mejor no puede ser correcto. Es como si va a incluir condiciones en donde va a ser igual. Tienen que ser primero los iguales, después los menores y después las condiciones mayores. Si usted comienza con menores, iguales y mayores, no le va a funcionar, ¿verdad? Le va a generar, el resultado que le dé no va a ser el correcto, no le va a hacer un buen análisis. Vamos a comenzar entonces con este. Igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y ponemos la primera condición, que en este caso es deficiente. Cerramos comillas, punto y coma, y hacemos aquí la segunda anidación de la función. Si F9, F9, vamos a ver, la segunda condición, dijimos que vamos a utilizar, ¿verdad? Siempre el igual, menor o igual al 70%, punto y coma, la condición, la condición va a ser regular, punto y coma, hacemos la tercera anidación, sí, ¿verdad? F9, 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 menor o igual, vamos con la tercera, en este caso, 85%, punto y coma, ya voy a ver el mensaje, ya voy a ver el mensaje, solo la termino y veo el mensaje, la tercera condición es bueno, punto, cierro comillas, punto y coma, y voy con la cuarta anidación, miren, sí, F9, y aquí cambio, ¿verdad? Ya hice los tres, en donde incluyo los menores, entonces aquí voy a hacer mayor, mayor que el 85%, 85%, punto y coma, comillas, en este caso es excelente, cerramos comillas, y aquí, venimos a cerrar los paréntesis, ¿verdad? Según el número de veces que hemos abierto, la técnica para identificar cuántos tiene abiertos, pues primero solo hemos agregado cuatro cienidados, pero la otra técnica es ir viendo los colores, miren, del paréntesis que le va apareciendo, ¿verdad? que va agregando, cuando le aparece el color negro, pues esa es la señal que ya tiene todos los paréntesis que la función necesita que cierre, y ahí tenemos ya el resultado, miren, defiente, le faltan las letras, sí, vamos a ver, espérame, defi, ah, sí, sí, deficiente, gracias, deficiente, ahí, miren, lo vamos a corregir, ¿verdad? sin tener que hacer la función, gracias, no lo abrí en el momento para que no se me desactivara la función, Jocelyn, muchas gracias por estar pendiente, hoy sí, miren, ahí tenemos ya el resultado, ¿verdad? y como es una de las funciones largas, pues no vamos a estarlas haciendo una, dos, tres veces, ¿verdad? aunque cuando es la primera vez que uno las comienza a practicar, pues sí le recomiendo que por lo menos dos, tres veces escriba cada una de estas tres funciones y anidadas para que las practique, ¿verdad? porque si no olvidamos a dónde va el punto y coma, a dónde van las comillas y todo eso, pero ya cuando las practicamos y lo tenemos bien memorizado, ¿verdad? de practicarlo, pues entonces ya podemos practicar lo que es la serie de rellenos, ¿verdad? el arrastrar, deficiente, vamos a ver, deficiente, deficiente, pero es que aquí tengo este error que es deficiente, ahí está, miren, lo corregimos, ¿verdad? y de nuevo hacemos el arrastre para corregir ese error y ahí está ya lo que es la calificación según el criterio de la eficacia, ¿verdad? tomando en cuenta lo que son estas cuatro condiciones. varios paréntesis, Wendy, se ponen varios paréntesis al final porque solo lo va abriendo, no se van cerrando, mire, después del sí se abre un paréntesis, Wendy, cada vez que usted agrega el sí, está iniciando la función sí y si usted se fija no hay cierre, después de que ponemos la condición, ¿verdad? en este caso el criterio que va a ser deficiente, solo cerramos las comillas y ponemos un punto y coma e iniciamos de nuevo la función, no hay un cierre de paréntesis, entonces el cierre de paréntesis se tiene que hacer en las funciones anidadas al final y al final le pide que agregue el cierre de todos los paréntesis que abrió y que no ha cerrado, por eso me pide en este caso cuántos son 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y el cierre de este, ¿verdad? entonces son 5, entonces como le dije pero miren la función es por la falta de un paréntesis no es que no va a funcionar, ¿verdad? sino que lo que le da es ahí un error y le ofrece una ayuda, usted le hace click en sí y ya con eso pues él se lo va a resolver, ¿verdad? y la otra manera pues ir poniendo los paréntesis mire tal y como le mostré van apareciendo de colores entonces cuando ya va y aquí le va a señalar muy bien y aquí le va señalando cuál es el que va cerrando y cuando aparece el del color negro ahí terminaron los paréntesis necesarios entonces ya lo cerramos, ¿verdad? muy bien continuamos son un poco largas las funciones pero no son difíciles si usted tiene bien en cuenta el orden de que lleva ¿verdad? y tiene aquí a la mano estos criterios estas condiciones pues entonces no son nada difíciles esta es más corta mire únicamente tiene tres la carga laboral la carga laboral está estructurada en base a las creadas o sea que aquí el punto de referencia va a ser la C9 aquí es la F vamos a ver en la calificación el punto de referencia es la celda ¿verdad? F9 perdón la eficacia aquí es la F9 y en la condición como vamos a evaluar cuántas han creado pues entonces vamos a utilizar la columna C tenemos los mismos la misma condición ¿verdad? en donde tenemos un rango entre 40 y 45 entre 45 y 55 entre 55 y 60 vamos a utilizar el mismo método que es iniciar con los menores y por último agregamos el mayor o sea que vamos a poner menos de 45 menos de 55 y en la última mayor a 55 comenzamos entonces igual si C9 menor o igual a 45 punto y coma ¿verdad? abrimos comillas y es liviano cerramos comillas punto y coma hacemos la segunda hacemos la segunda si C9 menor o igual a 55 punto y coma esta condición indica que es normal la carga laboral punto y coma y vamos con la tercera esta es más corta si C9 y aquí cambiamos ¿verdad? aquí ya no utilizamos el menor sino que utilizamos la condición de mayor cambiamos entonces a mayor de 55 punto y coma en este caso tiene una sobrecarga liviano normal y sobrecarga cerramos comillas y aquí vamos con los paréntesis mira este es el segundo que cerramos y este es el vamos a ver este es el tercero el cuarto ahí está ese es el error que da cuando le falta o le sobra un paréntesis hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla aceptamos ¿verdad? la corrección al final yo había puesto un paréntesis de más ¿verdad? entonces aquí nos da ya el resultado en este caso son más de menos de 50 ¿verdad? entonces entra en lo que es la condición de una carga laboral normal hacemos la serie de relleno y venimos a comprobar si el resultado que nos da es porque miren muchas veces las funciones sí le dan ¿verdad? un resultado una cosa es que la función no la podamos terminar porque da un error ahí está mala la función pero otra cosa es que la función usted la haga y la arrastre y le dé un error ¿verdad? porque a lo mejor el signo está mal puesto era menos y pusimos más o era menor y le pusimos mayor entonces la función sí va a servir pero no va a cumplir la condición que queremos analizar entonces aquí tenemos que es sobrecarga porque tiene ¿verdad? 56 entonces si cumple que pasa de 55 este otro que tiene 60 igual pasa de 55 y por eso el resultado es que tiene una sobrecarga ahora bien la última para asignar los turnos de trabajo miren esta es mucho más larga porque tiene seis condiciones miren las condiciones están están de esta manera uno dos tres cuatro cinco y seis para asignar los turnos de trabajo que son medianoche madrugada mañana tarde tarde noche y noche en este caso estos números los encontramos en la columna L miren la columna L aquí pues está verdad bastante angosta reducida vamos a hacerlo un poquito más ancha y aquí podemos ver que también están estos números incluidos entonces la función va a decir que si L nueve es igual a uno va a ser medianoche que si L nueve es igual a dos va a ser madrugada aquí no vamos a utilizar ni mayor ni menor sino que lo único que vamos a utilizar es igual verdad y vamos a comenzar desde el uno hasta el seis igual si L nueve igual a uno miren punto y coma medianoche punto y coma si L nueve igual a dos la segunda es madrugada sí L nueve igual a tres en este caso la condición es mañana sí L nueve igual a cuatro en el número cuatro la condición es que le toca el turno vamos a ver aquí me faltó el punto y coma miren vamos a ver tarde tarde noche cerramos cerramos comillas punto y coma si L nueve igual a cinco esta es la esta es de tarde aquí me equivoqué esta es la condición de tarde y la de cinco es la que tiene tarde noche y vamos a la última que ya es la condición seis vamos a ver uno dos tres cuatro cinco y esta es la seis en donde el criterio es que si es igual a seis verdad le corresponde el turno de trabajo de noche y ahora hacemos el cierre de paréntesis mira cuánto llevamos cinco seis ahí me mostró ya el paréntesis de color negro verdad eso indica que están completos los cierres que tengo que hacer en la fórmula mire y ahí me genera ya el resultado y comprobamos número tres mañana qué sucede en la fórmula si nosotros no agregamos alguna condición como la dejamos hasta el número cuatro verdad o no falta el número cinco o seis el resultado va a ser falso verdad tal y como lo vimos el día de ayer en la función básica que si hay una condición que no cumple pues en este caso es evaluada como el valor sí falso y en ese caso pues nos devuelve la palabra falso mire el número seis es noche vamos a ver el número uno este está malo quiero ver no el número uno es medianoche entonces estamos bien el número dos es madrugada estamos bien el número tres es de mañana el número cuatro es de tarde el cinco es tarde noche y el seis es noche miren en vez de colocar medianoche colocar Q3 dice una consulta en vez de escribir el resultado de la función si se cumple el criterio colocar la celda por ejemplo en vez de colocar medianoche colocar Q3 si como usted en vez de colocar esto recordemos que es un criterio que usted va a poner verdad y si usted quiere sustituir este criterio lo puede sustituir igual colocando lo que tenga que colocar pues dentro de comillas verdad no sé si esa es su pregunta vamos a ver estábamos entonces les estaba comentando verdad de que cumplimos aquí todas las condiciones verdad de que nos pide este ejercicio y por ahí nos estaban preguntando que si podíamos sustituir dice por ejemplo dice en vez de colocar medianoche colocar U3 si también puede hacer referencia a celdas o indicar más adelante en las funciones condicionales vamos a trabajar un ejercicio en donde ponemos que si un valor por ejemplo verdad el 3 es mañana entonces va a multiplicar va a ser una no solo le va a dar un resultado que nosotros agreguemos sino que le va a generar un resultado en el que va a realizar una acción como multiplicar en la función condicionales en el ejercicio de funciones condicionales vamos a ver esa parte ahí vamos a ampliar un poco más esta función cianidada y ahí vamos a ver ya estamos trabajando ahí entonces con las funciones condicionales pero se incluye porque el ejercicio es bastante extenso de información pues se incluye lo que es de nuevo la cianidada para que la vayamos practicando verdad no sé si nos ha quedado claro y si ustedes ya descargaron esta plantilla de ejercicio para que la puedan ir trabajando esto lo van a encontrar muy bien esto lo van a encontrar verdad ahí en la en la plataforma de estudio después del video pues ahí la van a encontrar yo le recomiendo que o la anote o la copie la función o le tome foto verdad o la memorice y posteriormente pues que la borre para que usted pueda pues practicarla verdad porque si usted lo descarga y hasta ahí dice ah pues ya la vi la voy a arrastrar pues entonces usted no la ha escrito verdad no la ha practicado y mire que ya uno escribiendo la función es bastante largo pues a veces puede omitir un paréntesis un punto y coma verdad con unas comillas y entonces si la función genera un error como comprobamos también que la función pues está dando el resultado que tiene que dar cambiando verdad los criterios mire por ejemplo ahí es tres al cambiar a uno tiene que cambiar la condición a medianoche verdad aquí es seis si en vez de seis ponemos vamos a ver cinco mira cambia verdad la condición cambia el resultado porque cambia ya la condición el valor de la celda en donde se encuentra esa condición que en este caso es L5 voy a deshacer esos cambios para que después nos veamos a decir que lo tenemos diferente verdad y en el último también que es seis casi no tengo mucho tiempo pero por aquí tengo otro ejercicio vamos a ver por aquí está miren por aquí tengo este otro ejercicio este no lo va a encontrar en la plataforma este solo se lo voy a mostrar en el cual le comento también el orden que le estaba mencionando que tiene que llevar la función mire este podríamos pensar fíjense que es bastante fácil de resolver porque únicamente dice que tiene que dice que para los pasados juegos suramericanos de Medellín 2020 el entrenador de la selección de baloncesto tenía un dilema en la categoría a presentar en la competición era la denominada juvenil es decir que los jugadores mayores o iguales a 17 años y menores de 20 vamos a ver es decir jugadores mayores o iguales a 17 años no 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 reina la plantilla para el trabajo la va a descargar en youtube en youtube se guardan los videos de la clase la plantilla la va a descargar aquí en la plataforma de estudio de inglés corporativo usted entra con su correo y agrega la contraseña verdad que es 1 2 3 4 5 luego tienen que irse a su correo a activar verdad hoy se trabaja mucho la activación desde su correo y posteriormente ya usted va a entrar aquí a trabajar en el apartado donde están los videos miren toda la primera sección en la parte de abajo aquí va a encontrar este enlace este link a través del cual va a descargar la plantilla verdad en youtube únicamente va a encontrar el video de la clase que hemos desarrollado muy bien dice entonces que es la competición es la denominada juvenil verdad es decir que los jugadores mayores o iguales a 17 años y menores de 20 son los únicos que van a entrar dada la lista de los jugadores disponibles dice de colombia y su fecha de nacimiento puede usted crear un método que permita una mayor agilidad en la selección de jugadores para competiciones futuras muy bien reina ahí estamos dice entonces verdad que los jugadores quienes van a entrar quienes juegan en esta categoría dice que los mayores o iguales a 17 años son los que van a los que están aptos para jugar y menores de 20 o sea los de 19 verdad porque los de 20 no los incluye miren y aquí tenemos edades que van de 22 de 17 si usted ve aquí una fórmula aquí donde están las edades es porque las edades verdad no las hemos ingresado directamente sino que la hemos hecho esta forma esta función verdad anidada la función año ahora según la fecha de nacimiento para que nos genere lo que es la edad entonces tenemos edades de 20 y mayores de 20 los cuales no están aptos tenemos de menores de 17 que no están aptos o sea menores de 17 o sea que en resumen van a ir o están aptos para esta competición los de 17 18 y 19 aparte de esas tres edades no están aptos entonces mire la función si usted la va elaborando así como mayores o iguales que 20 y después pone los iguales no le va a generar el resultado lo que le aparece es actos no actos no actos pero hace una mezcla de cuáles están actos y cuáles no están actos verdad lo que le comentaba no siempre el hecho que le que le dé un resultado aquí significa que la función esté bien entonces este es un ejemplo en donde tiene que utilizar el orden que le mencionaba si F3 en la F donde tenemos las edades es igual a 17 es acto si F3 es igual a 18 aquí estamos hablando de los iguales o sea los tres rangos de edades que van es igual a 18 es acto si F3 es igual a 19 también es acto y aquí venimos con los menores los que sean menores de 17 años no iguales porque los iguales a 17 entran los menores de 17 entonces no entran y posteriormente ponemos los mayores los mayores de 19 años los mayores no ponemos el igual porque de 19 si van a entrar pero los mayores de 19 esos no entran en esa categoría entonces aquí la hemos como tenemos cinco criterios tres que que son actos y dos que no son actos entonces aquí la función la hemos anidado cinco veces una dos tres miren cuatro y cinco entonces aquí tenemos ya el resultado y venimos a practicar lo que es la serie de relleno y posteriormente venimos a hacer el análisis los de 18 si son actos miren los de 21 no están actos los de 17 si vamos a buscar un menor de 17 aquí está uno de 14 este no está apto para entrar en esa categoría mire que hay otro de 14 17 18 y 19 donde hay uno de 19 vamos a ver aquí está uno de 19 mire este sí está apto entonces este es otro ejemplo verdad de cómo podemos utilizar la función si para generar o analizar en este caso pues esas cinco condiciones en donde lo que tenemos son edades de nuevo le menciono verdad que este ejercicio no está ahí en la plataforma yo únicamente se los muestro para que veamos otro ejemplo de cómo podemos anidar la función muy bien estamos entonces en los últimos minutos y vamos a ir a resolver no sé si hay preguntas dudas comentarios antes de que pasemos a los laboratorios todo bien todo claro gracias jocelyn ella nos contesta por ahí verdad que todo bien muy bien ángela también elizabeth también muy bien entonces todo comprendido dice brian verdad brian alexander laura reina todo bien muy bien practican verdad practican en esa plantilla que ustedes pueden descargar vámonos vámonos entonces a los laboratorios recuerdo en un curso de este de excel intermedio que los laboratorios estaban malos hay un laboratorio que está malo pero igual lo vamos a resolver muy bien gracias césar todo bien dice aquí tenemos el laboratorio mire lo vamos a resolver en estos últimos minutos ya que tenemos que resolver todo verdad no sé si alguien ya lo resolvió que nos ayude por ahí con las respuestas ya lo resolvió alguien por ahí nada hasta ahorita lo vamos a resolver todo muy bien dice entonces este es el laboratorio uno y luego hacemos el dos muy bien dice sí dice ya pues ya lo resolvieron ya nos van a ayudar entonces mire dice es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso y ha resuelto dice también carlos muy bien me alegra que vayan así adelantados verdad para que podamos no tengamos ningún inconveniente que vayamos al día y no nos vayamos retrasando muy bien es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso verdad la función sí de la que estuvimos trabajando el día de ayer es la sintaxis de la número dos es la sintaxis de la función sí veamos entonces cuál es la sintaxis de la función sí que estuvimos trabajando del día de ayer Wendy dice que es la segunda vamos a ver Jocelyn también dice que es la opción dos miren igual sí verdad b2 es mayor mayor o igual a 60 aprobado o reprobado miren aquí lo que no tenemos son verdad aquí es un error porque no van en paréntesis aquí no tenemos el signo igual para iniciar y aquí hay dos paréntesis al inicio y solo lleva una verdad por lo tanto es la número dos tal y como nos lo están contestando por aquí los compañeros la número tres dice son argumentos son los argumentos de la función sí la función sí verdad tiene tres argumentos cuáles son esos argumentos vamos a ver Jocelyn dice que es la opción tres Cris dice que es la C Wendy dice también que es la tres verdad aquí no tienen número pero nosotros las enumeramos uno dos tres entonces sí verdad es la prueba lógica el valor sí verdadero y el valor sí falso muy bien pasamos a la siguiente vamos a ver no la marqué pero igual yo no la voy a enviar la número cuatro dice categoría de función a la que pertenece la función sí vamos a ver pertenece a las a la categoría de funciones lógica la número cuatro usted aquí le da enviar y aquí le va a mostrar los resultados si es el cien por ciento significa que eso está bien yo tengo acceso al botón para mostrar las respuestas por si en algún momento tenemos alguna duda vamos a ver mostrar respuestas ahí están hemos señalado las correctas entonces no hay problema vamos a laboratorio número dos se nos llegaron las nueve pero comenzamos nueve y dos tenemos ahí dos minutos este es el laboratorio número dos dice es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios es la función verdad que acabamos de estar trabajando resolviendo y es la opción número uno que es la función si anidada muy bien la número dos dice que es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar miren la número dos dice Crisia y Ángel que son las 64 veces que podemos anidar una función esta solo tiene tres mire es más corto en la número tres dice la función si anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles el número de posibles resultados a probar así como las acciones que podemos ejecutar este resultado es verdadero miren muy bien miren ahí comprobamos verdad que todas las respuestas están correctas y le damos enviar y de esta manera pues vamos al día ya con lo que son nuestros laboratorios no olviden ir a lo que es la pestaña progreso para que puedan ir viendo ahí los exámenes de la primera semana la sección uno miren aquí está el 25 25 este como tiene cuatro laboratorios cada uno equivale al 25% entonces ahí usted tiene que ver que al terminar esta sección usted tenga el 100% verdad en esta parte muy bien llegamos entonces al final de la clase verdad agradecerlas verdad a todos los que estuvieron conectados agradecer por ahí verdad el que nos compartan las respuestas de los laboratorios aquellos que ya los realizaron verdad el que nos comenten por ahí cualquier duda o algo verdad así pues la clase se vuelve un poco más dinámica verdad nos conectamos el día feliz noche Wendy nos conectamos el día de mañana verdad Mariela Yesenia para todos una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos de nuevo mañana a las 9 de las noches feliz noche Brian también Oscar a las 9